Hay que seguir jugando, Sora, venga Se raja, ¿no? ¿No os vais todos? Y Reke también. No he senado, tío, qué cojones. Sí, no, yo me tiro porque me faltaban dos, tío. No he senado, no me... Sí, sí, tope, tope, tope. No, no, ya no, ya no. Ya no llego, platino. Sí, hambre. No hace, tío. No, no, no callar, tío, es que no. Oh, pues tú estás skin ya de maestro. Mira, estás nueva. Oh, qué guapa. Bueno, nos vemos, chavales. Adiós. Adiós. Quiero traes esta puta skin. A ver, ¿qué más hay? Legendario. Esta Edoca también creo que la han puesto nueva, ¿no? Bueno, ahora sí que me da con la main, ¿no? No, no, porque antes éramos tú y yo, Enrique. Joder, pues me da con la main, lo voy a tener que rankear yo solo. Eh, pues no hay mucho legendario. No, yo cojo yo una Smurf un día. Sí, no. No hay mucho legendario de uniforme. ¿Quieres que la ranquemos ahora con la Smurf? No, pues llevo multiplicador. Oh. Espera, que estoy viendo los... No, no. No te preocupes. El glitch este de los alfa packs. Que yo no sé si es un glitch o... Joder, tú. No hay ropa ni nada. Como para tener todos los ítems, ¿sabes? Si lo increíble es que toquen duplicados. Yo es que yo creo que si tienes todos los ítems... O sea, vas a menos no sé cuántas frames. Estos elementos son normales, pero deberían haber... Ah, y estos son especiales. Ah, estas diferencias. Es que hay alfa pack especial y normal. Vale. O sea, que estos no tocan con los alfa packs. Vale. ¿Será posible? Me da la sensación de que tengo más cosas legendarias. Mira, tengo más cosas legendarias. Que comunes. Quiero esta puta cabeza. No es mal, esto no es con Prime, no. La redlock esta también es la nueva. Estas son las cabezas. Cabezas legendarias. Vale, estas ya son moraditas. Ah, esto sigue tocando. Yo pensaba que ya no. Y esto sigue tocando también. Yo pensaba que lo habían sacado. Vale. Y a ver las skins de arma. Ropa, ropa, ropa. Te quiero decir. Me tocan duplicados. Tengo 528, 2431. Y me tocan duplicados. A ver. Aquí. Este es nuevo. Esto es viejo. ¿Y este de tiburón? Ah, no. Este es del lobo. Este. Este es legendario. Este es la de café. La de Valky. Que ya la tenemos. Pastel ese. Esta ya las he visto. Esta. 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 No la había visto nunca. Esta de la Vector. Sí, sí. Ah, la de frágil sigue tocando. Nice. Yo la quiero. Esta la que tiene Enrique. Que la ha tocado. Cabrón. Todos los comunes pueden tocar, ¿verdad? Eh... Con lo de los alfa packs. Los comunes no. Tocan los especiales. Es el de plátano. Uy, este está guapo, eh. Es sencillito. Este es el nuevo de la Eric Lock. Plátano. No hay otra cosa. Es pasada. Ese está guay también. Hay un mazo de skins, eh, que te pueden tocar en el fondo legendarias. Que es eso. Que se te toque duplicadas. Es como mala suerte. Ya, la probabilidad, a no ser que tengan alterada la probabilidad, que no sea de veras aleatorio. Bueno, no te vayamos para allá. ¡Tay, aquí! Correcto. Ah, eh, yellow. Yellow steps. Estoy muertísimo. Yo creo que estoy muerto. ¡Chao! A mí personalmente no me gusta. Ahora que hay ruido. Yellow stairs. One down. Es que no me va el micro. Mierda, me voy. Me voy, he dicho. ¿Qué tienes? A uno en la esquina típica, ¿no? Sí. Espera, espera. He tirado un humo para baitear. ¿Lo podéis dronear? Podemos intentar entrar a la vez. Bueno. Como tú digas. Tres. Dos. Uno. Nada, está cerrado. Cerrado, cerrado, David. ¿Qué era? ¿Sí? Se ha tirado por la hatch. Se ha tirado. Tanto. Vale, vale. Ahí está abajo. En yellow. Con nada, inverso y con muchísima calma. Estoy pensando en pelearme el Game Pass por todo lo que presentaron. Bueno, si juegas, si te gusta jugar a juegos variados, sí. La conferencia de Microsoft fue la polla. Quitarle el gadget. Nah, el gadget está bien. Ah, bueno, es que está la Zofía aquí dentro, tío. Vaya lloro. Ay, 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 qué malo soy. Muérete. ¡Que me sale otro! Pero, Jesucristo, ¿a dónde estás mirando? Guad, bien visto, David. Estás loco, pero bien visto. Bueno, hay nadie cubriéndote ahí. Por no lo ha salido. Tío, qué manía con hacer esta mierda de conexión. No lo quitar. No, no, no. Pón nomads, pongo que te voy a salir por abajo. ¡Tío! ¡Joder! ¡Vamos allá! El bathroom Nada, nada me pillo Vale, timing Con algo de suerte se zampa en tu Kapkan Ahí, eso es Eso es en main, amarillas Y se zampa Kapkan, amarillas dentro ya Va al baño, pineao Se mete en baño Está encerrado Bienísima Vale, tienes a uno Muerto En el punto ese, donde tienes que plantar Lesión, tocado Tiene que estar por medio, por cuadrado Banderas Este le salen Ojo, porque el plante no es tontería Voy a meditar un dron No, porque el lesión está aquí Vale Muerto Entro Vale Frost muerta Planting cover Y orix basement y el jagger por ahí Sí Puede ser nuestra, eh Se acaba de tirar el pavo Plantado Se ha tirado uno para abajo, no sé por qué Me mata Me mata, me ha pegado Ella grauza ya Vale Esto no se lo va a esperar, calla No, están ya, Miguel Bueno, Buena, buena Puedo darle Gracias por ver el video.